Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Tlatürkoglu y Halil empezaron a verse de nuevo. He aquí por qué. Tlatürkoglu y Halil y Brahim Yehan, uno de los actores más conocidos de Turquía, parecen estar dándole una nueva oportunidad a su relación. La pareja está en vías de reconciliación después de vivir separados durante un tiempo. La historia de amor del dúo comenzó hace unos tres años, y pronto atrajo la atención de los medios de comunicación. Sin embargo, al cabo de un tiempo pusieron fin a su relación por desavenencias. Ambas partes siguieron caminos diferentes tras esta separación. Sin embargo, la noticia de que Tlatürkoglu y Halil y Brahim Yehan fueron vistos juntos de nuevo en los últimos días trajo rumores de que su relación podría haber comenzado de nuevo. Para conocer los detalles de la noticia, mira nuestro video hasta el final. No olvides darle a me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Por favor, no olvides apoyarnos en este proceso. Lo que tienes que hacer es darle a me gusta a nuestro video, comentarlo y compartirlo. Vayamos a los detalles de la noticia. La pareja se comportó con madurez tras su separación, y ambas partes se centraron en sus propios asuntos. Sin embargo, todos los equilibrios cambiaron cuando Halil y Brahim Yehan cambió de representante. La empresa Talento Management, donde está registrada Tlatürkoglu, y los sitios de gestión Magamen P, donde está registrado Halil y Brahim Yehan, están uniendo fuerzas. Está en duda que estas dos empresas de gestión son socios. Por esta razón, Halil y Brahim Yehan y Tlatürkoglu se unen de nuevo. Aunque los fans celebran este nuevo comienzo de Tlatürkoglu, siguen esperando con curiosidad el futuro de la relación de la pareja. Ambas partes aún no se han pronunciado oficialmente al respecto, por lo que seguiremos atentos a los detalles. Estas novedades en la relación de Tlatürkoglu, y Halil y Brahim Yehan han causado un amplio eco en el mundo de las revistas, y la espera continúa para alcanzar más información sobre el futuro de esta pareja. Continúa siguiéndonos para estar informado de las noticias de última hora. Os queremos y nos importan vuestras opiniones. Por favor, no nos dejéis solos en este proceso. Gracias de antemano por vuestro apoyo. Por favor, compartid vuestras opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.